¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que me enamoró, pero ese totito la mitad me enloqueció Recuerdo sus besos cuando me acuesto Esperando el día que repitamos esto Cosas indecentes de extra de la oscuridad Apaga las luces en su mente con tu gas Este si la envuelve ya no sabes que es verdad Por eso me llama y me olvida otro día Juega con mi mente, sabe enloquecerme Me he vuelto un maniaco con solo una vez moverse Ya sabe qué hacerme, pero si alguien viene Regresan las luces y finge no conocerme No puedo olvidar, no es que me enamoró Pero ese totito la mitad me enloqueció Recuerdo sus besos cuando me acuesto Esperando el día que repitamos esto No puedo olvidar, no es que me enamoró No puedo olvidar, no es que me enamoró No puedo olvidar, no es que me enamoró Gracias.